Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida, hablo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostenible, que bellas son, que bellas son, bellas palabras de vida. ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostenible, que bellas son, que bellas son, bellas palabras de vida. ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida, hablo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostenible, que bellas son, que bellas son, bellas palabras de vida. ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas son, bellas palabras de vida! Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas son, bellas palabras de vida! ¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son! ¡Bellas palabras de vida! ¡Qué bellas son! 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 ¡ Luz y vida son, sostén y guía. ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! ¡Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida! ¡Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida! ¡Sí, de luz y vida son, sostén y guía! ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! ¡Oh, cantadmelas otra vez! ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! ¡Algo en ellas mi gozo y luz! ¡Bellas palabras de vida! ¡Sí, de luz y vida son, sostén y guía! ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! ¡Grato el cántico son, bellas 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 son, Son, sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Oh, no en ellas me.